Amigos de Órbita Rock, 25 años de Rock and Park con Puerquerama. Saludos a toda la gente, a todos los parceros acá. Saludos gente de Órbita, saludos parceros, saludos gente de Bogotá, saludos gente de todo Colombia. ¿Sus redes sociales para que todos nos puedan seguir? Es bien fácil, solo tenemos Twitter y Facebook porque la verdad es que somos anti-tecnología, bueno, no somos anti-tecnología, no la sabemos usar, pero bueno, es en Facebook y en Twitter como Puerquerama. No va a haber otra banda que se quiera llamar igual seguramente, entonces Puerquerama se les coloca en Puerquerama y aparece. Amigos de Órbita Rock, somos Puerquerama en Rock and Party.